El pasado 18 de septiembre se llevó a cabo la presentación de Un Arepa por el Mundo, un encuentro gastro-literario para rendir homenaje a todos los embajadores de la arepa que emprenden de su mano deleitando paladares alrededor del mundo. Celebramos junto a Jimena Montilla Riaza, educadora venezolana y neurogastrónomo, fundadora de la Historia de la Arepa, directora de Arraigo Group, TED's Speaker y ganadora del Gourmet Award. Compartimos con ella. Veamos cómo estuvo su presentación. Entonces, en ese libro rellenamos 14 arepas de autor de chefs venezolanos que muestran la gastronomía de ese país de origen y varios periodistas, gastrónomos y chefs, escribieron sobre la gastronomía que acompaña ese plato. Perdón, ese plato no, esta arepa. Sí, correcto. Y aparte, la maravillosa Laura Estano, que es la ilustradora de este libro también, fue la que hizo unas arepas con los símbolos más importantes de cada una de esas culturas. Porque, sin duda alguna, la arepa para nosotros es parte de nuestra identidad. Esa arepa rellena. Esos tres golpes, el ayuno, almuerzo y cena, la arepa que nos comemos. Y esta arepa nosotros la comemos gracias a la familia Alba. Soy Jimena Montilla, soy caraqueña, tengo ocho años viviendo aquí en los Estados Unidos y soy docente en educación especial. Los invito a seguirnos y estar al canto de todas las noticias en torno a la historia de la arepa entrando en Instagram, arroba historia del arepa. También pueden buscar www.historiadelarepa.com No dejen de descargarse el libro gratis, una arepa para nosotros. También contó con personajes importantes como el artista plástico Eduardo Zanabria, mejor conocido como Edo, con el que tuvimos la oportunidad de hablar para nuestra cámara. Veamos qué nos dijo. Yo no tenía idea, no tenía sitio donde presentar formalmente el proyecto, porque tengo ya un año trabajando. Y cuando tú me dijiste en la ganadería, pues, unimos esfuerzos. Fíjate que es lo que te digo. Yo creo que ningún proyecto solapa al otro, se complementa, se complementa muchísimo. Y este es el ejemplo. Así que bueno, yo te doy las gracias por invitarme también. Un gusto para mí, ¿eh? Ha sido mágico porque en la presentación de Miami estuvo Edo, tuvo su sala, tuvo hacer su presentación, que es un trabajo maravilloso, ahora lo van a ver. Y todo fluyó perfecto, o sea, fue sorprendente. Y yo digo que es la magia del arepa, porque qué bonito, sí lo podemos hacer. Y nos han metido en la cabeza muchas veces que no lo podemos hacer. Y yo digo, no es así. Tú puedes, desde tu área de experticia, desde lo que tú sabes hacer. Si tú lo haces bien, si tu discurso se acompaña de tus actos, las cosas salen adelante. Todos los días. Bueno, mi nombre es Eduardo Sanabria. Mucha gente me conoce por mi nombre artístico Edo. Yo soy de Venezuela, de Caracas. Ya tengo nueve años aquí en Estados Unidos. Y bueno, soy artista plástico. Me dedico a todo el tema del arte, más específico el arte pop. Bueno, el arte pop siempre me ha maravillado por todo lo que es esa cultura. Esa cultura de masa, esa cultura popular. Yo crecí leyendo muchos cómics, viendo televisión. Y por supuesto, uno de mis grandes referentes ha sido Andy Warhol. Bueno, entonces yo quería ver ese, adentrarme en ese mundo del arte pop. ¿Por qué lo pop es tan llamativo? ¿Por qué le gusta a tanta gente? Y ya llevo aproximadamente unos 15, 16 años elaborando mi trabajo, mi obra, con toda esta alternativa pop. Bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York. Me invitó Jimena Montilla, que está presentando su libro Un Arepa por el Mundo. Pero además, es una oportunidad muy buena, porque yo también estoy presentando un proyecto que ya llevo un año, que se llama Arepa Mundi. Y ahorita que hablamos de Warhol, la arepa yo la estoy asociando por la lata de sopa Campbell de Andy Warhol. ¿Por qué? Bueno, porque la arepa ahorita es muy global, gracias a la diáspora venezolana, la inmigración. Y yo creo que la arepa debe ser reconocida como un taco o como una sopa de lata Campbell de Andy Warhol. Por eso este es mi proyecto Arepa Mundi, porque la arepa es un fenómeno pop, pero también es un fenómeno muy venezolano que se le pone nombre a sus rellenos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, hay una que se llama Mixta u otra que tengo aquí y se llama Reina Pepiá, que es una arepa a los que no son venezolanos, es una arepa que es con pollo, aguacate y mayonesa. Y esta se le pone Reina Pepiá en homenaje a uno de los mismos mundos que tuvimos nosotros. Bueno, quiero invitarlos a todos a que me siguen en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, todo esto y como arrobaedoilustrado. Así que los invito a seguirme por todas las redes y vean la obra que estoy realizando. Disfrutamos de una degustación de arepas con todo tipo de rellenos, dulces típicos venezolanos y comida infaltable en cada celebración venezolana. Hola, mi nombre es Ricardo Romero y represento Arepas Café aquí en Astoria, Nueva York. Nací en Caracas, me considero canupanero por haberme criado en Canupano y estoy aquí en Estados Unidos desde 1991, tengo 32 años. Comencé a trabajar en el mundo gourmet, diría yo comida, en el 2001 con una compañía italiana vendiendo trufas. O sea, tuve mucho tiempo trabajando con todos estos chefs internacionales y de ahí nace la ocasión en por qué me gustaría tener mi propio restaurante. En ese momento, tenía, con mucha honra, decidí atacar el mundo gourmet venezolano, porque yo quería representar mi propia comida, que había solo dos restaurantes en ese momento, estaban Cocotero y Caracas Arepas Bar. Yo fui el primer bar, el primer restaurante venezolano que pegó en Queens en ese momento. Nuestras redes sociales son arrobaarepascafé. Ricardo ha sido, mira, llegaste a Nueva York, ¿tienes trabajo? No, meto acá. Él le ha dado trabajo a muchísimos de nosotros, a un gentío de los que llegamos, ha apoyado, apoya las iniciativas, los eventos, la comunidad, prepara eventos para la comunidad. Trajo Arepas hoy. Trajo Arepas hoy. Trajo muchísimas Arepas hoy. Así que bueno, un aplauso para los compañeros. Trajo Ajo también. Una oportunidad me entrevistaron y me dieron que, o sea, cuando yo comencé en 2007, yo no sabía de restaurantes, sabía cotorrear y sabía vender. Y dije, bueno, yo voy a apostar a mi comida, porque era muy poquita representada en Nueva York, y abrí en Queens, y la primera semana, me dieron más como 200 monedas en ese momento. Y fue poco a poco que me di cuenta que sí. Como dice, la niepe es para todo el mundo. Este restaurante tú como sigues, asiático, ángulo, de todo tipo de gente. Cuando es venezolano, yo trato de correrlo un poquito, porque siempre jode, coño, ¿y cómo hiciste la vaina? Entonces, cuando el 2014, más o menos, empezó a venir toda la gente de Nueva York, pero nosotros fuimos puente, fuimos el puente de... A todo el mundo le damos trabajo, a todo el mundo. El único que le trabajaba fue el a Moncastro, creo. Y yo, pero ellos, todos pasaron por ahí. Y nos sentimos orgullosos, le pudimos ayudar a todo el mundo, y continuamos trabajando en eso. Y la gente me pregunta, Ricardo, ¿y la chapa venezolana que hace la arepa? Y yo, no, chapa, somos miliscanos, ya tengo unos 14 años y 15 años. Y así, lo enseñamos nosotros, y lo cocinen perfecto, igual. Y así podemos expandir las arepas a nivel mundial. No tenemos que hacer nada más un venezolano que las arepas. Podemos hacerlo todos nosotros. Y yo dije un momento, que yo tenía fe que la arepa se puede convertir en la próxima comida emblemática de Estados Unidos. Y me nombraron, si quieres, de Arepa King. Yo no tengo todavía la corona. Y es porque en realidad, ahorita la comida es más importante de Estados Unidos, sin menospreciar, es la comida mexicana. Y nosotros creo que renuncamos a los caras. Ahí abajo. Yo creo que renuncamos a los caras. Sí, San Mirce se me va ahí esta noche, pero no importa. A convertir en arepa. Sí tenemos oportunidad de convertirnos así. En Estados Unidos lo mejor es la comida mexicana. Nosotros tenemos una posibilidad de llegar a ser también la mejor comida. Claro que. ¿Correcto? Claro que. Vamos a ver si identifican esta. ¡Gracias! 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 Si quieres que estemos en tu evento o celebración, comunícate con nosotros a www.bohemiaymascomagdalis.com y suscríbete a nuestro canal en YouTube para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que acontece en la ciudad de Nueva York. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!